Este es el segundo día para Centroamérica Cuenta, después de la jornada tan intensa de inauguración del día de ayer. Hoy es un día dedicado a la memoria en el Instituto Centroamericano de Historia. Aquí a pocos centenares de metros estamos celebrando un cipocio patrocinado por el propio Instituto de Historia y la Cátedra Humboldt de la Universidad de Costa Rica que trata sobre la memoria desde la perspectiva de la historia. Cuando yo salí de ahí para venir aquí había un enlace por Skype con Arturo Taracena, guatemalteco radicado en México, no pudo asistir pero la tecnología nos permite ahora la asistencia a distancia, que estaba hablando sobre la memoria y el conflicto armado en Guatemala. Una exposición realmente muy instructiva que desgraciadamente no pude seguir escuchando. Y entonces hoy tenemos aquí un grupo connotado de escritores centroamericanos de distintas generaciones que van a tratar precisamente de este tema de la memoria en nuestra literatura, en la literatura centroamericana. De manera que en nombre de Centroamérica Cuenta solo me toca darle la bienvenida. Vamos a escuchar ahora Michael, la representante de la Unión Europea, una entidad que ha sido clave para poder llevar adelante este encuentro. Hola, buenos días. Gracias, doctor. Gracias a Centroamérica Cuenta y gracias también a la UCA por abrirnos las puertas de nuevo a la Unión Europea, a la delegación de la Unión Europea en Nicaragua. Quisiera simplemente recordar que la Unión Europea ha apoyado el festival y lo sigue apoyando fundamentalmente por tres razones. En primer lugar, porque compartimos su filosofía. El festival permite discutir, hablar sobre temas de derechos humanos, de libertad de expresión, de minorías que nos parecen tan relevantes. Esa es la primera razón. La segunda razón es por los logros que ha conseguido el festival. El encuentro, decía usted, doctor, ayer, pero yo creo que ya se puede llamar festival. El festival en tan solo cuatro ediciones. Ha conseguido lo que años de integración en muchos otros ámbitos no ha conseguido tan satisfactoriamente. Ha creado una marca centroamericana y ha situado a centroamericalismo en el mundo como un todo. Y eso es algo que debemos resaltar. Y, en tercer lugar, la Unión Europea apoya esta edición y este conversatorio porque nos permite poner sobre la mesa y en un foro universitario una cuestión que consideramos de vital importancia, y es el de las minorías. Las democracias o la madurez de las democracias se puede medir por el trato que dispensan a las minorías. Y creemos que ese trato, esa integración de las minorías en la construcción de los relatos, de las memorias, es fundamental. Los pueblos que construyen una memoria sin contar con esas minorías construyen un relato condenado, a ser contestado, a dividir y a no unir. Y por eso es tan importante hablar esta mañana del papel que juegan esas minorías en la literatura y a través de la literatura para construir memorias que unan y que no dividan. Y creo que esa es una verdad universal en Centroamérica y en Europa. Por tanto, para la Unión Europea es un placer poder estar hoy aquí y acompañarlos y apoyar de nuevo a Centroamérica Cuenta. Muchas gracias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Muy buenos días a todas. Primero que todo, muchísimas gracias por estar acá. El primer agradecimiento a ustedes por asistir. Sin ustedes no sería posible esto. Y obviamente agradecer a Centroamérica Cuenta. Espero que muchos o varios de ustedes hayan tenido ya la oportunidad de haber asistido a los conversatorios de los pasados, de las pasadas ediciones. Y si no, le insto a que sigan participando en esta y en las futuras ediciones de Centroamérica Cuenta, que es un evento que se ha consolidado como la más importante fiesta de las letras en Centroamérica, en la que se hablan temas que nos interesan a todos, que tenemos que debatir, que tenemos que discutir, porque son de suma importancia para el desarrollo de la sociedad a través de lo que nos reúne, que es la literatura. Bueno, ya escucharon la descripción de la mesa que se titula La memoria de los pueblos, contar para contar, la memoria de los pueblos, los pueblos de la memoria. Tenemos acá con nosotros a estos connotados escritores que tendré el honor de presentarles. Yo voy a moderar la mesa. La mesa básicamente es una plática completamente amena entre amigos y colegas. Tenemos un número determinado de minutos, 50 minutos, tiene que durar la mesa. Por lo tal, yo voy a instarlos a que cada una de sus intervenciones, que serían un par, duren cinco minutos aproximadamente. Yo voy a hablar sobre un par de cosas, un punto de partida, del cual ustedes tendrían que hacer sus reflexiones. Entonces, voy a comenzar hablando de literatura, que al fin y al cabo es lo que nos tiene reunidos acá. El arte es la principal arma contra el olvido, el guardián de la memoria, la preserva, la transmite. Las historias que nosotros escribimos y las que se han escrito mucho antes de que pisáramos el mundo son el testimonio de la vida. Algo así como la fotografía en movimiento de una época y las emociones humanas que la forjaron. Quiero hacer una pregunta general, que a la vez es una pregunta individual para cada uno de ustedes. Piensan que desde sus países, desde las comunidades de las que vienen, a las que representan, esta función primordial de la literatura realmente funciona. Las historias que nos cuenta la literatura, ¿preserva la memoria de cada uno de sus pueblos? Es una pregunta muy individual a cada uno de ustedes. ¿La transmite más allá? ¿Trasciende sus fronteras? ¿O es algo que aún tiene que lograrse? ¿Un trabajo todavía por hacer? No sé si comenzamos con Humberto, con el maestro Humberto. Les presento a cada uno de los escritores que tenemos acá. El maestro Humberto Bacabal es de Guatemala, es poeta y cuentista. Ha publicado una veintena de libros de poesía, entre ellos El animalero, Desnuda como la primera vez, Cantares de hojarasca, entre otros. También ha publicado Los cuentos gritos en la sombra y El animal de humo. Es premio continental, Canto de América en el 98, en México. Premio internacional de poesía, Pierpaolo Pasolini, en 2004, en Italia. Y le fue otorgado por el gobierno de Francia la Orden de Caballero de las Artes y las Letras. Muchas gracias. Brevemente, maestro Ramírez, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor participar de este evento. Para mí, de capital importancia, creo yo que es una de las iniciativas más grandes para que Centroamérica alce su propia voz ante el mundo. Muy amable, maestro. Queridos estudiantes, maestros, buenos días. Y buenos días a los compañeros que me acompañan acá en la plataforma. Quizá, para aprovechar los cinco minutos que me otorgan, yo voy a enfatizar dos cosas. Primero, que pertenezco justamente, y nunca mejor dicho, a una minoría. Yo soy integrante de la etnia maya-quiché de Guatemala. Hola, hablo la lengua de mis ancestros. El español es como mi segunda lengua. Quizá ustedes han oído hablar de uno de los libros más importantes nuestros, el Popol Gurg. Pues esa es la lengua que yo hablo y que seguimos hablando en nuestra región. Lo digo francamente, con mucho orgullo, defiendo la lengua de mis abuelos, la lengua de mis padres, la lengua de comunicación que tenemos allá en nuestros pueblos. Así que, y uso el castellano o español como una lengua de comunicación para justamente esto, comunicarme con ustedes. El otro aspecto es tal vez la parte más dolorosa en la experiencia de mi vida, que lo platicábamos ayer con otros amigos que estoy haciendo acá, casi no conocía la mayoría, pero nos estamos integrando y conociendo. La guerra interna que tuvimos en nuestra región en los años recientes, afectó desgraciadamente la parte en donde nosotros habitamos. La historia reciente registra esto, que la región quiché fue, casi podría decir, un intento de diezmar nuestras comunidades. Fue una experiencia difícil, yo desperté a la juventud en medio de ese conflicto. Casi, casi me atrevería a decir que me siento como un milagro de haber sobrevivido y poderlo contar en ese aspecto. Lo otro es que la memoria ha sido fundamental, fundamental en nuestras comunidades, en nuestros pueblos, porque si no hubiera sido por ese recuerdo, a lo mejor nosotros no seríamos. Esto ha sido grandioso. Yo puedo decir con mucha propiedad que gracias a mis abuelas, del lado de mi madre, no quiero parecer edípico, pero del lado de mi madre, del lado de mis abuelas, fueron las que descubrieron este que yo presumo, un presunto escritor. Pero las señoras de mi casa jugaron un papel fundamental, ya que del lado masculino, desgraciadamente yo perdí a mi padre demasiado joven. Así que las señoras, y lo digo con letras mayúsculas, las señoras de mi familia fueron las que incentivaron este don de la palabra, tal vez traducido en poesía y lo que bellamente podemos llamar cuentos. Por lo tanto, la memoria en nuestra casa, en nuestro pueblo, en nuestra familia, ha sido fundamental. Y termino diciendo dos cosas. Una, que no se remiten al pasado, para amarrarnos, si el tiempo lo permite, podría poner algunos ejemplos, para amarrarnos a ese lejano pasado y también para mantener fresca en el presente esos sufrimientos recientes. Y muchas gracias. Bueno, y luego seguimos, ¿no? Gracias. Claro, luego seguimos. Quisiera la reflexión de Mario. Mario Gallardo nos acompaña desde Honduras. Él es narrador, es ensayista y profesor de literatura de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el Valle de Sula. Es editor también de las revistas Umbrales y Magazine Literario. Ha publicado la antología, su relato fantástico, en Honduras y Honduras. Narrador del siglo XX, el libro de cuentos, Las virtudes de Onán y la danta que hizo Dugu, una recopilación de la tradición oral garífuna de la costa atlántica hondureña. En 2011, su relato, Las virtudes de Onán, fue incluido en Puertos Abiertos, una antología de cuentos centroamericanos editada por el Fondo de Cultura Económica de México, cuyo antologador fue el doctor Ramírez. ¿Tus reflexiones con respecto a la pregunta? Por favor, Mario. Bien, yo quisiera en primer lugar enfocar, tratar de amarrar un poco, sobre todo porque el tema es la memoria de los pueblos, los pueblos de la memoria, y porque ayer en las palabras inaugurales del maestro Sergio Ramírez, se refería a un criterio que para mí es básico en este enfoque, y es precisamente el criterio de la insularidad. No puedo hablar más que a través de mi experiencia, más que a través de lo que he leído, lo que he vivido, y en ese sentido es donde esa insularidad se manifiesta. Se habla de si en Centroamérica se cumple o no las instancias de la literatura, y definitivamente un análisis objetivo nos diría que no se cumple. Y un evento como Centroamérica cuenta, entonces viene a llenar, viene a llenar un vacío extraordinario. Por ejemplo, el conocimiento que se nos aporta sobre otros escritores, pero va más aún porque también se está abriendo hacia el exterior, precisamente para tratar de paliar este déficit, para tratar de sustentar algunos criterios mayores de comunicación. Pero en el plano donde para mí resulta más dramático, y es quizás al que efectivamente quiero referirme, es el de los pueblos. Por ejemplo, en mi país, en Honduras, tenemos ocho pueblos originarios. De esos ocho pueblos originarios, prácticamente solo de dos, hay diccionarios bilingües. Y la realidad concreta en su esencia social, es que estos pueblos están absolutamente marginados. O sea, hablar del tema contar, hablar del tema, la memoria oral, que es tan importante para estos pueblos, porque es lo que precisamente los realiza en su esencia, ya es ir mucho más allá, es como trabajar casi con una entelequia, el tema de estos pueblos es vivir, el tema de estos pueblos es cómo han sido diezmados, no por una guerra, como menciona Humberto, ni por esa represión sistemática, sino por algo que va mucho más allá, y que es aún más doloroso, y es el hecho de que por sus mismos coterráneos, todos los que nos llamamos hondureños, en el fondo, el criterio que se mantiene y el criterio que priva, es el de la exclusión. Y aquí, tratando de precisar un poco más, es el tema de mi experiencia con uno de estos pueblos, probablemente el que tiene mayor representación, tanto a nivel simbólico, como a nivel de participación social, que son los garífunas. Los garífunas llegaron a Honduras hace más de 200 años, y son precisamente un ejemplo, un ejemplo muy particular, de qué manera no han podido todavía, ni siquiera ubicarse en el contexto nacional, o sea, socialmente hablando, pero también la manera en que sus manifestaciones orales son también confinadas, insularizadas, degradadas. Yo recuerdo hace más de 18 años cuando comencé a viajar a los pueblos con el afán de trabajar y de fijar, de intercambiar con ellos opiniones, cuentos sobre todo, porque lo primero, la primera experiencia que yo tuve fue con alguien que trabajó en mi casa y era garífuna, y yo tenía 10 años y ella me contaba historias. Cuando yo ya estuve en la universidad, cuando empecé a ser profesor, cuando se me asignó la cátedra de literatura oral, yo pensé que había que trascender la teoría, y entonces fui a buscar precisamente esas historias ahí, y finalmente las encontré, pero también habían unas historias que eran mucho más dolorosas, el hecho de que los garífunas todavía están instalados como un pueblo ágrafo, lo cual no debería ser tan doloroso, si no existiera el otro elemento, que es el elemento de la pérdida. Yo hablando con un hondureño que ha trabajado mucho con el teatro, que es Rafael Murillo Selva, quien hizo una obra de teatro, el otro lado lejano, Luhabagú, él disentía y me dice, no, el garífuna sí está bien, sí preserva, pero el problema es de que el garífuna, en un análisis lingüístico que se hizo hace poco, ahí se confirma de que la lengua prácticamente se está perdiendo, de que al no existir una educación bilingüe intercultural, entonces el garífuna está privilegiando el español porque la maestra le habla en español, no le habla en garífuna. Hay maestras garífunas, hay maestros garífunas, pero resulta para mí paradójico que ellos no enseñan en aldeas garífunas, sino que ahí mandan una persona, mestizo, chumagú, como nos dicen ellos a nosotros, que viene y cuando escucha al garífuna reír, al niño garífuna, la risa es consustancial al garífuna. Ellos pueden pasar muchas privaciones, pero ríen mucho, entonces cuando escucha que el niño se ríe y que el niño habla en garífuna, entonces le reprende y le dice no vuelva a hablar, aquí es prohibido hablar en garífuna. Al llegar a ese extremo, también existe una desvinculación total, porque la manera en que a ellos les enseñan les llevan historias que son propias, ni siquiera son de autores hondureños, porque los libros de texto todavía privilegian otros elementos, las fábulas de la Fontaine u otras cosas, y entonces hay una desvinculación también ahí, cuando después de tantos años de estar yo con ellos, incluso de aterrizar en un libro que se llama La danta que hizo Dugú, que son relatos precisamente extraídos de esa tradición, aunque la palabra extracción suena un poco fea, entonces mi pregunta es por qué esto no se está dando, y entonces la memoria misma de ellos como pueblo, tanto a nivel de la expresión oral, como a nivel de la transmisión de aquellas historias propiamente dichas, por ejemplo, la matanza de San Juan, cuando la represión de Carías eliminó físicamente a muchos garífunas, entonces tampoco se está dando. Estos criterios para mí de insularidad, tanto en el plano de la ciudad letrada, como se diría nosotros los que escribimos supuestamente narrativas, y también lo que es más dramático, las narrativas orales de nuestros pueblos originarios, todo esto está terriblemente desvinculado, está insularizado, y comparten ese criterio, y comparten también esa dolorosa realidad. Muchas gracias. Quiero invitar a Rafael a que comparta con nosotros. Rafael Cuevas es costarricense y guatemalteco, es novelista, tiene ocho novelas publicadas y otra en prensa. Su novela más reciente es 300, publicada en Costa Rica, y en prensa, una mínima fracción del viento. Es poeta con un poemario y poemas publicados en revistas y periódicos, es ensayista con más de 15 libros sobre cultura en Centroamérica y América Latina. Su más reciente libro publicado, Buscando el futuro, Crisis Civilizatoria y Postdemoliberalismo en América Latina, es pintor con 20 exposiciones individuales. La última reflexión es 12-20 de abril de 2016 en la Galería de Bellas Artes de la Universidad de Costa Rica y varias más colectivas. Reside en Costa Rica, donde trabaja en el Instituto de Estudios Latinoamericanos de la Universidad Nacional. Por favor, bienvenido. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Bueno. Estoy aquí como bateador emergente. Resulta que quien debería estar en... Yo estoy en lugar de Catalina Murillo, que es costarricense, y que por alguna razón que no conocemos, no está acá. Voy entonces a referirme al tema que probablemente habría tocado Catalina. Catalina Murillo, que es una escritora costarricense, reside actualmente en un pequeño pueblo del Caribe costarricense que se llama Cahuita. Ahí coincidimos frecuentemente, yo tengo una casa muy cerca de donde ella vive, somos entonces semivecinos, porque yo no vivo ahí permanentemente, pero entonces somos semivecinos, y me he enterado que últimamente Catalina ganó una beca, una beca-taller del Ministerio de Cultura de Costa Rica para hacer talleres literarios con los niños de la Escuela de Cahuita. Se encuentra vinculado entonces sus preocupaciones y su actividad en torno a la población, sobre todo afro-costarricense, que allá se conoce como afro-limonense, porque esa población se encuentra fundamentalmente en la provincia de Limón. La población afro-costarricense tiene un origen relativamente reciente, porque es producto de migraciones que se dieron a partir de inicios del siglo XX, cuando fueron trasladados fundamentalmente cuando se establecieron las bananeras en Costa Rica. Esta población habla inglés, es de color negro y tiene todos los rasgos propios de la cultura anglo que heredaron de Jamaica. Esta parte del país estuvo aislada del resto, sobre todo de lo que constituye el centro de la población y en donde se construyó la nacionalidad costarricense, que es el Valle Central, en donde está la capital, San José. Estuvo aislada hasta hace muy poco tiempo, fíjense ustedes que hasta no más de 15 años se construyó la carretera que comunica al Valle Central, en donde está la capital con esa zona de la cual estoy hablando ahora. Efectivamente, durante todos estos años, esta población mantuvo una cohesión cultural, social, económica, muy fuerte, guardaron una memoria de sus tradiciones que está vinculada, como dije anteriormente, a su ancestral jamaica. Pero a partir de la apertura de la carretera y de una constante ir y venir de gente del Valle Central, esto ha empezado a cambiar, vamos a decirlo en estos términos, la cultura afrolimenense ha empezado a asimilarse a la cultura nacional que tiene como eje central aquello que se construyó en la ciudad de San José y que no tiene ninguna vinculación con lo afro, ¿verdad? Que más bien se cataloga a sí misma como blanca, descendiente de europea y con otra serie de rasgos que no voy a mencionar aquí, pero con eso ustedes pueden ver que se diferencia de esta otra que ha prevalecido en el Caribe. Esto se ha expresado en la literatura, los afrolimonenses, los afrocostarricenses, han tenido expresiones propias de la literatura que lógicamente transmiten su visión de mundo. Uno de los escritores más importantes en este sentido se llama Queens Duncan y hay varias, sobre todo mujeres, poetizas que hacen referencia a su negritud de forma orgullosa y reivindicativa. Pero hace unos 20 años se ha empezado a manifestar otro fenómeno y es que gente del Valle Central que de una u otra forma se encuentran vinculados ya sea de forma física o afectivamente con la zona de Limón han empezado a escribir sobre esa zona. Han sido sobre todo mujeres. Una de ellas es Tatiana Lobo, una escritora que ha publicado unas dos o tres novelas referentes a la zona de Limón, otra es Ana Cristina Rossi que ha publicado también una trilogía en torno a Limón e incluso un libro que ahora es de lectura obligatoria en los colegios que tiene que ver con la defensa de una zona de protección ambiental en la zona de Limón. Esto plantea lo siguiente, si ustedes ven quienes son los que están escribiendo sobre Limón se dan cuenta que es gente del Valle Central que desde una perspectiva voy a llamarla así fuereña mira y se apropia se inspira en una realidad que no es la suya y que de una u otra forma intenta rescatar las vivencias y las memorias de esta población. Esto que estoy diciendo ahora no es algo que a mí se me ocurra. El domingo pasado en el principal suplemento cultural del país sale una entrevista con una de las escritoras que mencioné que va a publicar un libro próximamente y dice que ella cambió de tema que va a hablar sobre otra situación que no es lo de los afrolimonenses porque ella piensa que está de alguna forma siendo un obstáculo o un valladar para que los mismos afrolimonenses expresen con su propia voz sus sentimientos y su forma de ser. Paralelo a esto hay otras formas en las cuales se mantiene y se recrea la memoria afrolimonense uno de estos es un lugar emblemático que se llama el Black Star Line un local en el cual es de reunión de la población de la provincia de Limón en donde se recrean tradiciones folclor etcétera de esa zona este lugar emblemático tiene la característica que desconoce totalmente esta otra dimensión de la literatura escrita en el Valle Central y que de alguna forma sirve no para su memoria sino para enriquecer la memoria de lo que es la identidad nacional dominante que se creó en el Valle Central tenemos entonces en torno a los afrolimonenses dos dimensiones distintas respecto a la memoria una que parte y se expresa de la propia dinámica social cultural política de los habitantes de la región y otra que tiene que ver con el punto de vista de los del valle centrista de donde proviene la nacionalidad dominante en Costa Rica estas dos memorias sobre la región sobre la historia de este pueblo no entran en contradicción más bien tienen una dinámica paralela una a la otra y si se quiere decir se ignoran muy bien muchas gracias ahora vamos con Yolanda Rosman con quien me toca jugar de anfitrión hoy y agradecer a nuestros invitados internacionales por estar acá Yolanda Rosman de Nicaragua socióloga antropóloga social y poeta de Rosita región autónoma de la costa caribe norte es secretaria general de la asociación nicaragüense de escritoras ANIDE en 2008 publicó su primer poemario lágrimas sobre el musgo editado por el centro nicaragüense de escritores en 2014 en coautoría con la escritora marianela corriols publica la muestra de poesía multietnica hermanas de tinta en 2015 en coautoría con el escritor guatemalteco enrique godoy durán publican la novela los fantasmas del silencio recibió mención especial por su cuento naglis en el quinto concurso de libros para niños 2009 premio literatura infantil la cabra antonia en 2011 el centro nicaragüense de escritores le otorgó reconocimiento público en el día nacional del escritor en octubre de 2012 los consejos regionales de los gobiernos autónomos le otorgan la medalla de reconocimiento como portadora cultural bienvenida y su reflexión sobre el tema que nos ocupa hoy bien brevemente quería compartirle yo soy originaria de la costa caribe que ocupa un poco más del 50% de nuestro territorio nacional y donde conviven varias comunidades étnicas y pueblos indígenas a propósito del tema que estamos abordando hay muchas de las cosas que compartieron los compañeros que también las hemos vivido en la costa atlántica y una de ellas es la guerra nosotros también sufrimos el conflicto armado en los años 80 y como lo nuestro otro pueblo centroamericano arrastramos cantidad de duelos no resueltos recuerdo que en alguna ocasión una amiga y colega me preguntaba por qué yo insistía en escribir sobre la guerra en mis poemarios y en mis cuentos entonces yo le explicaba de que en principio yo perdí a mi hermano de 19 años en una emboscada perdí a colegas y amigos fue un hecho muy traumático perdí parte de la primera infancia de mi hijo mayor que aquí está presente entonces yo pienso que este tema de la guerra de alguna manera se tiene que abordar para para curar esas heridas que han quedado todavía que aún todavía están abiertas y de la que no se habla en ese sentido pero no tanto sobre la guerra sino en toda dimensión en la asociación de escritoras desde la iniciativa hermanas de tinta hemos desarrollado una serie de talleres de creación narrativa con la escritora de la costa caribe en el afán de que ellas escriban desde su cosmovisión desde su mirada de mujer su vida pasada y su vida presente y que es lo que queremos para el futuro también no es fácil es algo incipiente que se está llevando apenas pero nos damos cuenta que este asunto de los duelos aún está latente en ese sentido yo quisiera compartirle un cuento breve de una compañera nuestra que es periodista antropóloga y del pueblo indígena Míscito que pienso yo que ahí se resume en gran medida muy brevemente este tema que lamentablemente nos hermana como pueblo centroamericano y pienso yo que de alguna manera también nos está limitando alcanzar el desarrollo que queremos porque vivimos saltando de un conflicto a otro generalmente nosotros no contamos con recursos con mucho esfuerzo hemos logrado hacer estos talleres de creación narrativa en la costa caribe norte y aprovechando el tiempo en media mañana hemos logrado que las mujeres realmente se desborden escribiendo o dando rienda suelta todo ese cúmulo de emociones que aún guardan el cuento se titula Enemigos y hermanos Oscar no recuerda por qué fue a la guerra ahora que lo piensa no sabe bien por qué se fue a la montaña solo recuerda que emboscado en la montaña ve al grupo enemigo acercándose ya casi están a su alcance y le toca dar la voz de ataque apunta cuidadosamente entonces todo se paraliza cuando en la mira ve a su hermano avanzar gracias muchas gracias el lema del encuentro de este encuentro de este cuarto encuentro Centroamérica cuenta es un lema que tiene que ser discutido y me gustaría tocar el tema de memoria que nos une que es el lema de este encuentro 2016 y quiero que reflexionemos un poco sobre este tema e indaguemos si es un tema real quisiera que cada uno de ustedes me diera algunas nociones personales acerca de ello o sea desde hace siglos la unificación de Centroamérica el unionismo político de Centroamérica ha sido el sueño de unos y ha sido la pesadilla de otros pero consideran que existe una Centroamérica unida por su memoria histórica por su memoria social existe esa unión me gustaría que fuéramos desde lo individual a lo general desde sus comunidades desde sus países existe en ellos una memoria que los une y luego consideran que esa memoria está también ligada al resto de Centroamérica muchas gracias personalmente creo que si no fuera por la memoria quizá ya hubiésemos sido borrados del mapa y el ejemplo lo dejaron nuestros ancestros porque el hecho de contar el hecho de participar mal que bien nos ha preservado y lo digo con conocimiento de causa en todo caso si no fuera por la memoria no se sabría de la existencia nuestra como cultura como etnia quiché de Guatemala y no es que seamos importantes sino porque esa persistencia precisamente de la memoria ha contribuido a que seamos evidentes ante el mundo siempre he sostenido que no hay una cultura superior ni una cultura inferior todos somos necesarios y esa necesidad es lo que le ha dado vida a nuestro continente ya no solo a nuestros pueblos a nuestro propio continente ha sido fundamental ahora obviamente como bien señalaba acá Mario desgraciadamente las invasiones ya no me refiero a la de ese 500 años que sabemos demasiado de eso o nada como quiera que sea sin embargo esas invasiones que tratan de borrar nuestra memoria de fuera pero lo que es todavía a lo mejor más doloroso es que desde dentro también algunos lo negamos y eso viene contribuyendo a que se vaya disminuyendo ese recuerdo y de ahí es en donde yo humildemente pongo mi papel trato de que esa memoria no solo se mantenga en la oralidad como se ha mantenido hasta en la actualidad sino me esfuerzo por darle presencia escrita no yo no y con todo respeto Rafael yo no vengo a presumir de nada pero creo que soy de los primeros quiche hablantes indígena hablante que comenzó a escribir en su propia lengua antes de que existiera la academia de lenguas mayas antes de que existieran otros grupos que ahora se esfuerzan en sistematizar como escribirla si hubiera pensado inicialmente en eso quizá nunca lo hubiera hecho pero por encima justamente de las reglas comencé a darle forma escrita a la lengua de mis abuelos sigo aprendiendo yo soy analfabeta en mi propia lengua y cada día me esfuerzo por escribirla hasta donde sea posible lo mejor que pueda así que para redondear la pregunta del maestro yo creo que a medida que pasan los días nos estamos volviendo a conocer estábamos aislados algunos años atrás y paso a paso nos estamos descubriendo nos estamos conociendo y ahí es en donde yo creo que está nuestra fortaleza y una muestra de ellos es este encuentro que nos reúne en esta ocasión muchísimas gracias mario yo quisiera retomar la palabra que también es el título de un cuadro de lo que dice Humberto en esa persistencia de la memoria en esa es donde en realidad se dan los encuentros sobre todo a nivel nuestro a nivel de centroamérica como región el tema que Yolanda ha señalado que a veces al evocar esas memorias esas memorias compartidas también son muy dolorosas con la memoria compartida de la guerra la memoria compartida de la opresión la memoria compartida de los grandes males sociales que nos abaten pero sin lugar a dudas yo tengo la firme convicción de que es en esa otra patria en esa otra patria que es la patria de las letras la patria de la literatura que es una patria evidentemente compartida porque por más que seamos hondureños costarricenses nicaragüenses guatemaltecos salvadoreños siempre hay conocimientos comunes y que se reafirman en estos encuentros incluso tenemos clásicos que son comunes y compartidos también a veces y no quiero pecar con esto de nacionalista también sería insólito porque la gesta morazánica el afán de morazán por crear la patria grande la patria compartida que lamentablemente los hondureños le jugamos más bien de una manera un tanto desleal y en el salvador si se le quiso se le siguió pero más allá de todo esto en el plano de la literatura en el plano de las manifestaciones culturales como pueblos nosotros nos hemos seguido comunicando incluso pese a las limitaciones que nos imponen nuestros gobiernos terribles pese a todo eso la literatura sobre todo ha sido un gran vínculo y la literatura en el sentido que construye memoria que hace memoria que recrea realidades yo creo que en esa parte se ha cumplido con su función Rafael muchas gracias bueno la pregunta es en torno a esa tan llevada y traía unidad centroamericana si yo pienso que es posible construir una identidad centroamericana y yo creo que la clave de lo que en lo que yo estoy diciendo está en esta noción que estoy utilizando que es de construcción en mi opinión que lógicamente no es solo mi opinión es una opinión que he venido formando a través de lecturas y de diferentes aportes que se han hecho sobre toda la historia de la cultura las identidades se construyen y nosotros hemos construido en centroamérica múltiples identidades voy a utilizar el término que utilizó antes Mario insularizadas es decir que son islas y que están muchas veces opuestas entre sí pero las identidades son dinámicas se transforman en función de las dinámicas diferentes dinámicas económicas políticas sociales allá atrás está sentado mi querido compatriota salvadoreño Miguel Hueso quien en el año 2006 dirigió el informe del programa de Naciones Unidas para el Desarrollo de El Salvador es el del 2006 ¿verdad Miguel? en ese informe a mí me parece interesantísimo para eso que estamos hablando porque ahí ellos utilizan una noción que para mí fue muy esclarecedora de la dinámica de las identidades en Centroamérica contemporáneas y es el concepto de identidad transnacional y esto tiene que ver con esa constante ida de salvadoreños que no es exclusiva de El Salvador todos lo sabemos ¿verdad? este hacia los Estados Unidos y en la construcción de una nueva identidad que está conformada por elementos de lo que originalmente fue la identidad nacional salvadoreña y esa y la otra que se está conformando en función de esas nuevas experiencias que están teniendo lugar en los Estados Unidos a través de la migración pero no es es interesante también ver cómo esa esa nueva identidad transnacional no es algo que sea solamente de forma espontánea sino cómo interviene el Estado a través de políticas específicas para preservar la memoria de aquellos que se van persiguiendo objetivos que son muy claros por parte del Estado que es que sigan llegando las remesas pero es interesante ver cómo hay toda una construcción en la cual interviene el Estado instituciones dinámicas sociales etcétera bueno esas construcciones están constantemente en Centroamérica así que desde mi perspectiva podría efectivamente construirse una identidad centroamericana hay elementos para que se construyan nosotros tenemos un pasado común ese pasado común tiene que ver por ejemplo con nuestra desde tiempos ancestrales nuestra pertenencia a Mesoamérica por ejemplo en donde nosotros tenemos una serie de patrones culturales que nos hacen reconocibles entre nosotros mismos hemos tenido también toda una historia de la cual hemos estado hablando ahora conflictiva en común cuando la compañera nicaragüense este leyó ese pequeño cuento en la que de pronto se nota esa contradicción que se puede vivir en la guerra yo me siento terriblemente tocado tengo un hijo un hermano desaparecido en Guatemala este soy de alguna forma una una víctima de esa guerra y entonces lo que ella dice me toca mi hermana bueno eso ese tipo de experiencias y de dinámicas comunes efectivamente nos unen no son solamente estas experiencias trágicas hay muchas otras que tienen que ver con la historia con nuestra cultura etcétera en la cual probablemente no hemos sistematizado y atrás de eso hay proyectos políticos no han sido sistematizados de tal forma que se conviertan en dominantes y constituyan nuestra identidad regional muchas gracias hola efectivamente coincido con los compañeros que a pesar de a pesar de todo son muchas más muchos más los elementos que nos unen mucho más los elementos en los que como países centroamericanos coincidimos y con respecto a a lo que decía el maestro Bacal si no fuera por la memoria realmente tal vez estuviéramos aquí yo pienso que es sumamente importante de que pese a todas las calamidades que hemos estado enfrentando pero también las iniciativas positivas hay como un cordón umbilical que nos mantiene y que nos hace como seguir el norte seguir la dirección tal vez utópica pero de lo que realmente queremos para nuestros pueblos para que tengan también una vida digna una vida armoniosa y en ese sentido pienso que para mí el ejemplo nuestro en la costa caribe es lo traigo a colación porque como les comentaba son varias comunidades étnicas y pueblos indianos que conviven y pese a las diferencias que puedan tener desde su cosmovisión desde su cultura han logrado sobrevivir han logrado mantener sus lenguas autóctonas con el triunfo de la revolución y luego con la ley de autonomía se ha logrado o se está intentando de que la educación multicultural se fortalezca no tal vez en el grado que nosotros hemos querido pero si se están haciendo esfuerzos para que los pueblos autóctonos hagan uso de toda esa riqueza ancestral que tenemos la suerte de todavía contar con ella entonces si yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos que no es fácil pero muy muy en el fondo alguno de ustedes mencionó la fortaleza que nos permite resistir nosotros somos como explicarle nosotros tenemos una fortaleza de resistir y de seguir dando batalla por lo que realmente queremos en ese sentido creo que es la idea de continuar en esa batalla muy bien nos quedan diez minutos y quisiera que ustedes que están aquí presentes fueran el otro panelista en esta mesa de conversación bueno en esta mesa sin mesa no sé si tienen alguna pregunta alguna inquietud para alguno de los panelistas acá es una conversación completamente abierta ¿alguno? bueno si todo ha quedado claro tal vez podemos cerrar con una breve reflexión final de lo que ha sido este conversatorio no sé si alguno tiene algo que decir que sea libre alguna reflexión previa que no tenga que ver con las preguntas algo que quieran añadir o algo que quieran concluir pues muchas gracias para cerrar esta actividad se me ocurre tal vez dejar como punto de reflexión entre los que estamos acá y perdonen esta imprudencia porque claro no soy nadie para venir a dejar un punto de partida pero quizá valdría bastante la pena fijar nuestra mirada hacia adentro hacia el corazón hacia el alma y sentirnos orgullosos de ser en esta época en este tiempo en siglo XXI los que tenemos el privilegio de estar poblando estas tierras y yo no voy a meterme en este terreno ahora con todos los problemas que tenga de disgregación de propiedad quisiera ir más lejos a lo mejor realmente nuestros pensamientos se centrarían en ser los integrantes de esta sociedad de estos pueblos que nuestros antepasados en ese lejano pasado nos dejaron y que hoy lo hemos aprendido a apreciar y a querer y amamos América las divisiones políticas solo le han servido a los políticos creo yo que por lo menos los escritores no existen esos límites porque formamos parte de un conjunto formamos parte de una tierra mucho más grande de lo que nos han querido imponer a través de las fronteras para mí es lo más hermoso formar parte de una comunidad en la que intelectualmente borramos todas las líneas divisorias y eso es lo que realmente le agradezco a la vida le agradezco a mis antepasados y justamente agradezco de tener esa oportunidad de estar hoy aquí porque no me siento ajeno me siento parte sencillamente de ese territorio que es nuestro más allá de papeles más allá de escrituras o como se llame sino porque está acá y está aquí y si no les molesta yo solo quisiera compartirles como suena la lengua de nuestros abuelos los que escribieron el Popol Vuh ya les dije que yo la hablo y no y y con un perdón lo me voy a decir algunas cosas en mi propia lengua y a lo mejor los invito a retroceder en el pasado e imaginar como se comunicaban entre sí nuestros ancestros quinsashpanujolón simán kamanta kawinikche kiusheriwakan uxakche shui uxakche hoy amanecí fuera de mí y salí a buscarme recorrí caminos y veredas hasta que me hallé sentado sobre un tanatón de musgo al pie de una cipresalada platicando con la neblina y tratando de olvidar lo que no puedo a mis pies hojas solo hojas muchas gracias maestro humberto por sus hermosas palabras no sé si alguien más tiene una reflexión final o adelante yo creo que no se puede pedir mejor cierre que las palabras del maestro humberto acabal en su lengua sin embargo al ver tantos jóvenes no quiero dejar pasar la oportunidad para exhortarles para solicitarles de que en este siglo que nos está tocando vivir busquen la manera de encontrar y de acceder a toda esta memoria compartida voy a aprovechar también que está Miguel Hueso Misco allá que tiene una iniciativa extraordinaria también para tratar de romper esa insularidad yo insisto en que debemos romper la insularidad a través de las lecturas compartidas muchas gracias bueno algo muy breve una celebración de este tipo de encuentros cuando aquellos que usualmente no nos vemos a veces durante muchísimos años verdad Humberto 20 años con vos 5, 6 años 8 años nos reencontramos refrescamos nuestra memoria y nos damos cuenta que somos lo mismo muchas gracias gracias no me puedo quedar atrás bien yo quería agradecer la oportunidad como mujer costeña y escritora para mí fue una gran oportunidad un gran honor realmente cuando recibí la invitación yo le comentaba que era la primera vez que participaba en un evento de este tipo y realmente es muy enriquecedor porque como comentaban los compañeros es fantástica la libertad que te permite la pluma para poder compartir sueños utopías quimeras que se yo y pero también es importante como comentaba el compañero de Honduras de Honduras de que los jóvenes es realmente necesario que conozcan un poco de sus raíces un poco de hacia donde venimos como yo me crié una familia super multicultural siempre tuve la curiosidad de por qué el nízkito de por qué creol porque mi papá creol mi mamá rama con mestizo entonces siempre en mi casa se hablaban varias lenguas entonces siempre estaba yo con la inquietud de por qué se daba esto y ahí creo que se empezó la cuestión de la investigación y pienso yo que en la medida que vos manejas lo que fueron tus ancestros es una forma también de fortalecer tu identidad de realmente irte forjando como ciudadanos con otra visión de la vida con otra visión del futuro que queremos para nuestros pueblos también entonces es importante no perder ese vínculo de donde venimos y de lo que somos porque lo que somos es parte de esa herencia de esa savia que nos dieron nuestros ancestros muchas gracias muchas gracias bueno no me queda más que agradecer a Humberto a Mario a Rafael y a Yolanda por estar acá y por sus aportes agradecerles sobre todo a ustedes por su asistencia agradecer a la delegación de la Unión Europea por su apoyo a este evento de hoy y invitarlos quiero invitarlos por favor a entrar a centroamericacuenta.com a ver el programa y a ver todas las actividades que nos ocupan hasta el sábado 28 para que por favor nos acompañen y rieguen la voz de que este encuentro se está dando que es necesario que ustedes estén aquí muchísimas gracias a todos aplausos aplausos